Bueno, hay que partir que todo ciudadano tiene derechos y si un ciudadano está siendo vulnerado de un derecho, tiene los mecanismos jurídicos para hacer respetar los mismos y a través del juez ser restituidos. Entiendo que habrán algunos funcionarios que están planteando acciones de protección, sin embargo es un tema alejado al tema de nosotros los concejales, ya que la función judicial es independiente y nosotros no podemos tener ninguna injerencia en ese tema, ya que los jueces tienen que dictar su sentencia apegado a la ley, apegado a la prueba que se acredite por cada una de las partes. Quiero dejar de manera categórica informar a la ciudadanía que yo no estoy en contra del alcalde. Es malo, señor alcalde, tener enemigos invisibles, que tengamos discrepancias, eso no quiere decir que yo esté en su contra, que yo sea su enemiga. La política es de debate, de propuestas, de puntos de vista diferentes y los políticos tenemos que estar ahí para dar solución inmediata, soluciones efectivas a la ciudadanía. Aquí no se trata de quién grita más, tiene la razón, porque la razón se expresa con argumentos. La campaña política ya terminó, es hora de trabajar por Girón. Tenemos varias necesidades en el cantón Girón, trabajar en la vialidad urbana, necesitamos trabajar en la vialidad rural, tenemos un puente caído, tenemos pendiente la construcción del centro de revisión vehicular. Nos han alertado que Girón es uno de los cantones que va a ser afectado por el fenómeno del niño, tenemos que prepararnos para eso. Yo le invito al señor alcalde que trabajemos en equipo, jamás mi intención es estar en su contra, peor aún, en contra del pueblo. Siempre mi intención será trabajar con la gente, estar con la gente, y lo que hemos hecho estos últimos días, salir a las comunidades, ver cuáles son las necesidades, tocar puertas para que los recursos vengan a Girón, pero esto sin la intención de causar algún inconveniente o alguna disputa. Aquí no se trata de estar en celos políticos, ahora tenemos un objetivo común. Personalmente no he tenido conocimiento de que existía una audiencia, peor aún que la ciudadanía esté convocada, lo cual igual no me hubiese prestado, para llamar a la ciudadanía y de cierta forma presionar a los jueces. La justicia es independiente y todo ciudadano necesita tener una justicia expedita, apegada a derechos, no a través de presiones. Sin embargo, respeto las decisiones que el señor alcalde haya tomado, pero sí dejamos en claro que la concejal Nancy León desconocía que existía una audiencia, desconocía que la ciudadanía se iba a reunir afuera del juzgado. Gracias por ver el video.